Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede condebir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que hablo de Madrid Donde el deseo viaja en ascensores Un agujero queda para mí Que me dejo la vida en sus rincones Pongamos que hablo de Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas Y a los niños les da por perseguir El mar dentro de un vaso de ginebra Pongamos que hablo de Madrid Los pájaros visitan al ciclo Las estrellas se olvidan de salir La muerte pasa en ambulancias blancas Pongamos que hablo de Madrid El sol es una estufa de butanos La vida un metro a punto de partir Hay una jeriquilla en el lavabo Pongamos que hablo de Madrid Pongamos que hablo de Madrid Cuando la muerte venga a visitarme Que alguien me lleve el aso donde a partir Aquí no queda sitio para nadie Pongamos que hablo de Madrid De Madrid De Madrid La vida de Madrid Pongamos La vida de Madrid